Somos costumbres del Perú Y presentamos con orgullo A la voz sentimental del folclor Ella es la princesa china Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Con esta linda melodía Viajamos imaginariamente por el centro del Perú Me dice, me cuenta Que ya tienes otra dueña Me dice, me cuenta Que ya tienes otra dueña Quierelo, pues, como me has querido Amarlo, pues, como me has amado Cuidado así con traicionarlo Como a mí me has traicionado Ya adelante, vamos Siempre difundiendo lo nuestro Está cantando una bombanguina Que tiene mucho sentimiento Oye, Gina, Gina ¿Dónde estará, palomita blanca? Tengo los ojos cansados 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 Día de siempre, China, oye, así, sabroso, como te gusta ¿Dónde estarás, palomita blanca? Tengo los ojos cansados de llorar A Dios le pido que regreses a mí Vuelve a tu nido, vuelve cariñito ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? Sabías que te amaba, palomita blanca ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? Sabías que te amaba, cariñito mío Que baile la familia Porote Normita Isla y Zeferino Gutiérrez Adelina Dina Y Richard Cárdenas Gloria Y María Luz ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos por Guarán Echo y Rosa La parejita inseparable Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Así, así mi vida, con brosa, con brosa Vamos, Sonia Santiago Y Sergio Romaní Por Huancabelica Viven la vida, gozan la vida Esto sí es vida Para todo el Perú V rumen Para todo el Perú Para todo el Perú Gracias por ver el video